La idea que los seres humanos son una raza esclava, poseída por una sociedad extraterrestre, no es nueva. Fue expresada hace miles de años, en las civilizaciones humanas registradas como más tempranas. El vuelo del Fénix, comparte con ustedes, información que nos permite ampliar el conocimiento, respecto del origen de la civilización humana. A este vídeo lo llamaremos. El origen de una parte de la humanidad terrestre. Diseño genético de extraterrestres. Una sociedad notablemente avanzada que surgió en el valle de los ríos Tigris-Eufrates, entre 5000 y 4000 a.C., y floreció como una civilización importante alrededor de 3500 a.C. Como otras sociedades antiguas que surgieron en la región de Mesopotamia, Sumería dejó registros declarando que criaturas parecidas a humanos de origen extraterrestre habían gobernado la temprana sociedad humana, como los primeros monarcas de la Tierra. A menudo se consideró a esos seres extraterrestres como dioses. Algunos dioses sumerios, se decía que viajaban por los cielos y a través de los cielos, volando globos y cohetes como vehículos. Antiguas inscripciones pintan varios dioses llevando gafas como indumentaria sobre sus ojos. Los sacerdotes humanos actuaban como meros intermediarios entre dioses alienígenas y la población humana. No todos los dioses de Mesopotamia eran extraterrestres humanoides. Algunos eran fabricaciones obvias, y muchas veces se les atribuyeron poderes ficticios a los dioses humanoides extraterrestres. Una vez se apartan las evidentes ficciones y se descartan, sin embargo, nosotros descubrimos, dentro del panteón de Mesopotamia, una clase distinta de seres que encajan, de hecho, con el molde de los antiguos astronautas. Registros históricos y el testimonio moderno los describen como físicamente parecidos a los humanos, racialmente diversos, y, más pretenciosamente, muy similares a los seres humanos en su comportamiento. Por ejemplo, algunos ovnis de la era moderna han exhibido travesuras juveniles corriendo hacia aviones como si fueran a colisionar, y luego, abruptamente, virando justo cuando el impacto parecía inminente. Un claro juego aéreo. Los escritores antiguos describen sus dioses extraterrestres como capaces de amar, odiar, divertirse, enojarse, ser honestos, y ser depravados. Los antiguos registros y el testimonio moderno indicarían que las personalidades presentaban la gama entera, desde santos hasta pecadores, desde los más degradados despotas a los corazones más llenos de verdad y humanitarismo. Tristemente, ese elemento brutal y despótico de su sociedad parecería haber sido los más influyentes en los asuntos de tierra. Las antiguas civilizaciones de Mesopotamia registraron mucha de su historia en lápidas de arcilla. Solo un fragmento de esas lápidas ha sobrevivido, sin embargo, ellos se las arreglan para contar una notable historia sobre estos seres custodios y su relación con el Homo sapiens. Según la historia de Mesopotamia, hubo un tiempo cuando los seres humanos no existían en absoluto. En cambio, la tierra estaba habitada por miembros de la civilización custodial. La vida custodial en la tierra no era agradable. Los esfuerzos de los custodios por explotar los ricos minerales y los recursos naturales de la tierra demostraron ser muy exigentes para cualquier cuerpo físico. Los escritos de arcilla, describían vidas de interminable trabajo pesado, mientras estos viajeros del espacio, llevaban a cabo operaciones de construcción, excavación, y minería en la tierra. Y no estaban nada contentos con su parte. Ellos eran proclives a quejarse, a golpear por la espalda, y rebelarse contra sus líderes. Se necesitaba una solución, y fue encontrada. Crear una nueva criatura capaz de realizar las mismas labores en la tierra. Con este propósito en la mente, los viajeros del espacio, crearon al Homo Sapiens, el hombre. Los escritos de arcilla mesopotámicos, cuentan una historia de la creación en la cual un dios expuesto a la muerte por otros dioses, y el cuerpo y sangre son, entonces, mezcladas con arcilla. De esta mezcla fue hecho el ser humano. La nueva criatura de la tierra es muy similar en apariencia a sus creadores. En el libro, El decimosegundo planeta, el escritor Cecharia Sitchin analiza exhaustivamente las historias sumerías de la creación. Él concluye que el cuento del cuerpo del dios que fue mezclado con arcilla puede haberse referido a la ingeniería biológica. Sitchin apoya su sorprendente conclusión apuntando a esos escritos en arcilla sumerías que declaran que los primeros humanos fueron engendrados, concebidos, en los úteros de diosas. Según las lápidas, los viajeros del espacio, tenían cuerpos femeninos y masculinos, pero ellos se engendraban por medio de la relación sexual. Los antiguos mesopotámicos declararon que ellos proveían a estos seres, de prostitutas o más. Sitchin sostiene que la arcilla era una sustancia especial que podría insertarse en un útero custodio. Esa sustancia sostenía las células genéticamente diseñadas de la nueva criatura esclava, el Homo sapiens. Aparentemente, los humanos podían ser engendrados, de este modo porque eran físicamente muy similares a los custodios. Interesantemente, los científicos modernos han engendrado animales de un modo similar, como una cebra en el útero de un caballo. Las lápidas mesopotámicas antiguas acreditan a un dios en particular de dirigir la fabricación genética del Homo sapiens. El nombre a ese viajero espacial, era Ea. A Ea se le registró como hijo de un rey de origen espacial, que se decía, gobernaba otro planeta dentro de un lejano imperio. El príncipe Ea, era conocido con el título de Enki, que significa el señor o príncipe de la tierra. Los textos antiguos sumerios revelan que el título de Ea, no era completamente exacto porque se decía que Ea había perdido su dominio, sobre grandes porciones de la tierra a su medio hermano, Enlil, durante una de las innumerables rivalidades e intrigas que parecían preocupar por siempre a los gobernantes extraterrestres. Además de diseñar al Homo sapiens, al príncipe Ea se le da el crédito en las lápidas mesopotámicas de muchos otros logros. Si él fuera una persona real, entonces Ea podría describirse como el mejor científico e ingeniero civil de considerable talento. Se dice que secó los pantanos, por el Golfo Pérsico y los reemplazó con tierra agrícola fecunda. Dirigió la construcción de embalses y diques. Ea amaba navegar y construyó naves para navegar por los mares. Cuando llegó el momento para crear el Homo sapiens, Ea demostró un buen conocimiento de ingeniería genética, pero, según las lápidas, no sin ensayos y errores. Más importante es que Ea, fue descrito como de buen corazón, por lo menos respecto a su creación, el Homo sapiens. Los textos mesopotámicos retratan a Ea como un abogado que habló ante los concilios de los viajeros espaciales, en nombre de la nueva raza terrestre. Se opuso a muchas de las crueldades que otros gobernantes, incluyendo su hermanastro, Enlil, infligían a los seres humanos. Aparecería de las lápidas sumerías, que Ea no pensó en tratar duramente al Homo sapiens, pero sus deseos a ese respecto fueron rechazados por otros líderes custodios. Según los análisis modernos de registros fósiles, los Homo sapiens surgieron en alguna parte como una especie animal distinta, entre 300.000 a.C. y 700.000 a.C. Al progresar el tiempo, surgieron varias subespecies de Homo sapiens, incluso aquella subespecie a la que todos los seres humanos pertenecen hoy, el Homo sapiens sapiens. Los Homo sapiens sapiens desaparecieron hasta hace unos 30.000 años, algunos dicen que sólo hace de 10.000 a 20.000 años. Si las historias mesopotámicas de la creación están basadas en eventos reales, y si esas historias se refieren a la creación de Homo sapiens sapiens, esperaríamos que el Homo sapiens sapiens apareciera muy de repente en la historia. El misterio de esta abrupta aparición se ahonda por otro enigma. Porque el hombre de Neandertal más primitivo, el Homo sapiens neandertalensis, de repente desapareció al mismo tiempo que apareció el Homo sapiens sapiens moderno. La evolución no es tan rápida. Las historias sumerías de la creación ofrecen una clara solución al enigma, pero para mucha gente será difícil de aceptar. La súbita aparición del Homo sapiens sapiens, acompañada por la abrupta desaparición del hombre neandertal fue causada por intervención inteligente. Podría conjeturarse que el hombre neandertal, o fue exterminado o arrastrado fuera de la tierra para hacer sitio para la nueva raza de esclavos, y quizás para prevenir cruces entre las dos subespecies. Cualquiera que fuese la verdad precisa de esto, nosotros sabemos dos hechos con certeza. La antropología moderna ha descubierto un reemplazo súbito del hombre neandertal con el hombre moderno, y los registros mesopotámicos declaran que detrás de ese dramático evento, hubo una planificación inteligente hecha por una raza extraterrestre. Los humanos parecen ser seres espirituales en control de cuerpos físicos. El espíritu parece ser la verdadera fuente del conocimiento, personalidad, e inteligencia. Sin una entidad espiritual para animarlos, un cuerpo humano sería un poco más que un animal reactivo, o muerto. La gente de la antigua Mesopotamia entendió completamente este crítico hecho, cuando mencionaron a un ser espiritual con relación a la creación del Homo sapiens. Los gobernantes extraterrestres sabían que ellos necesitaban mantener a seres espirituales atados a los cuerpos humanos para poder animar esos cuerpos y hacerlos lo suficientemente inteligentes como para realizar sus labores permanentemente. En la arcilla, el dios una entidad espiritual y el hombre el cuerpo físico de Homo sapiens serán ligados, a una unidad puesta junta. Para que al final de los días, la carne y el alma que han madurado en un dios. Esa alma sea ligada en un parentesco de sangre. Se trataron a los humanos como convictos sentenciados al trabajo forzado. Con picos y espadas ellos los seres humanos construyeron santuarios, construyeron los grandes bancos de canales. Alimento para las personas, para el sustento de los dioses. ¿Cómo ves?